Hola, y hoy seguimos en el diario de un intercesor profético y hoy voy a hablarte acerca de lo que es la intercesión profética. Para muchos, intercesión profética es orar y proclamar, pero no, es mucho más que eso. La intercesión profética es un estilo de vida que está basado en caminar en el diseño del Padre Celestial para poder legitimar su intervención en la Tierra. Es decir, que un intercesor profético es quien conoce el diseño del Padre, está ajustado a ese diseño, es obediente, está siempre en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con las personas correctas, haciendo lo que el Señor le ha encomendado hacer, y por causa de la obediencia a todo lo que le ha sido revelado, entonces legitima la intervención del Padre Celestial. Si tú quieres ser un intercesor profético, tienes que comenzar por conocer el diseño del Padre. Así que toma tiempo, con un corazón sencillo, decirle, Señor, muéstrame tu voluntad para mi vida, el que la va a empezar a mostrar, y entonces vas a empezar a caminar como un intercesor profético poderoso. Si quieres conocer más de este tema, www.ministeriorevil.org. Esperamos y recuerden...